Yo soy, babaraba, kigo el cantor, babaraba, de tus amigos soy tu cuate de corazón. También me gusta reír, me gusta sentir y ver a todos sonreír, a reír, a cantar, a vivir la vida con felicidad. A chifrar, no llorar, no llorar, con tu risa todo el mundo cambiará. Yo soy, babaraba, kigo el cantor, babaraba, de tus amigos soy tu cuate de corazón. También, babaraba, me gusta reír, babaraba, me gusta sentir y ver a todos sonreír, a reír, a cantar, a vivir la vida con felicidad. A chifrar, no llorar, no llorar, con tu risa todo el mundo cambiará. A aplaudir, a saltar. A vivir la vida con felicidad. A morir, a soñar, a soñar, a despertar y un nuevo día comenzar. A morir, a cantar. 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 El sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar, el viento se lo llevó. El sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar, el viento se lo llevó. El sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar. Hijo de campo se lo llevó el viento, lo llevaba hasta por allá su bota y fue a quedar atornado de una rama de un árbol. No pasa qué es lo que te voy a decir, ahora el sombrero de Gaspar, lo trae puesto a un changuito que está venidando. Hijo de campo se lo llevó el sombrero de Gaspar, que va a andar buscando otro sombrero. No lo encuentras. ¡Ay! ¡Cuánta basura! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tiradero! Todas las calles tienen papeles, cáscaras y natas y mugre y media. Hasta gente chusma, le gusta el mugrero. Usan las calles como basurero. ¡Ay! ¡Cuánta basura! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tiradero! Si tú tiras papeles, eres un grosero. Pon la basura en los basureros. Haz que tu casa esté siempre limpia. También las calles, también los parques. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tiradero! Atención a todos mis amigos, todos boten hacia abajo. Hay un papel en el suelo, pues vayan a tirar la basura. No tienen bote, pues llegan a mamá que lo compre. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tiradero! ¡Ay, cuanta basura! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tiradero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En lugar de tirar papeles, cáscaras o botes, ¡deberían de salir a regar las plantas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Deberían que salir a sembrar flores! ¡Imagínense qué bonito! Así que hacen cobardes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y a sembrar flores! ¡Muchas flores, cuantos! ¿Sí lo van a hacer? Bueno, pues entonces... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si me sinfatizan! Rueda, rueda, rueda sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar No sabemos cuándo se inventó la rueda ¡Rueda, rueda! Ni sabemos quién fue el que inventó las ruedas ¡Rueda, rueda! Más las ruedas, ruedas, ruedas Y nunca deja de rodar Pues rodando mueve al mundo sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar Los camiones y dos coches tienen ruedas Ruedas, ruedas El timón de cualquier barco es una rueda Rueda, rueda Los aviones, los motores y un millón de cosas más Tienen ruedas para poder funcionar Rueda, rueda, rueda sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar El invento más grandioso es la rueda Rueda, rueda Es progreso nos debemos a la rueda Rueda, rueda Si la rueda algún día se cansara de rodar Nuestro mundo no podría caminar El invento más grandioso es la rueda Rueda, rueda, rueda sin parar Rueda, rueda, rueda sin parar Si la rueda algún día se cansara de rodar Nuestro mundo no podría caminar Rueda, rueda, rueda sin parar 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 Rueda, rueda sin parar Rueda, rueda sin parar Cuando veo las flores y miro brillar Las estrellas en el cielo azul Me pregunto si un día por fin llegará En que todos nos demos amor En aquel narco iris, la luna y el mar Encontrar el amor tu podrás El aroma del bosque te invita a soñar Y a pensar en nuestra humanidad El amor significa calor, yoga, amistad, comprensión y besar a mamá El amor es tan bello que ganas nos da De reír, de cantar, de soñar El murmullo del río parece decir Que el amor debes de compartir Cuando veo gente triste me pongo a soñar En que todos nos demos amor El amor significa calor, yoga, amistad, comprensión y besar a mamá El amor es tan bello que ganas nos da De reír, de cantar, de soñar De reír, de cantar, de soñar Cuando veo gente triste me pongo a soñar En que todos nos demos amor El amor es tan bello que ganas nos da De reír, de cantar, de soñar En aquel narco iris, que es el amor El amor es tan bello que ganas nos da Y a Ν a sus ayuntos Comienza ya el programa, nuestra hora ya llegó A darle grito un joven llamado el coordinador Los niños ya pendientes prenden su televisor Tenemos ya las tomas que me hará mi director Si de mi se viera gente, borra borra eso Si me paro de repente, borra borra eso Y si el chiste no me sale, borra borra eso Y si voy a comerciales, borra borra eso De pronto en la pantalla salgo yo del oculto La gente me recibe con cariño y emoción Se prende el bombillito de la cámara al pasar Los niños van gritando, ya te vas a propesar Si no hago bien la suma, borra borra eso Y si digo chusma chusma, borra borra eso Si me ponen de cabeza, borra borra eso Si me doy con una mesa, borra borra eso Comienza ya el programa, nuestra hora ya llegó Al aire grito un joven llamado el coordinador Los niños ya pendientes prenden su televisor Tenemos ya más tomas que me hará mi director Si no me hice de la gente, borra borra eso Si me pago de repente, borra borra eso Y si el chiste no me sale, borra borra eso Y si voy a comerciales, borra borra eso De pronto en la pantalla salgo yo del oculto La gente me recibe con cariño y emoción Se prende el bombillito de la cámara al pasar Los niños van gritando, ya te vas a tropezar Si no hago bien la suma, borra borra eso Y si digo chusma chusma, borra borra eso Si me ponen de cabeza, borra borra eso Si me doy con una mesa, borra borra eso Canta y verás como al cantar tendrás felicidad Canta si es que quieres recortar Y también para olvidar Si triste estás y tus problemas quieres a dejar No hay mejor remedio para el mar Que cantar, siempre cantar Cantan dos pájaros a volar Cantan dos peces allá en el mar Cantan dos ores dos ríos Y tú también debes cantar Cantan y verás como al cantar tendrás felicidad Canta si es que quieres recortar Y también para olvidar Canta y verás como al cantar tendrás felicidad Cantan y verás como al cantar tendrás felicidad Canta si es que quieres recortar Y también para olvidar Y también para olvidar Y también para olvidar Cantan y verás como al cantar Si triste estás y tus problemas quieres a dejar No hay mejor remedio para el mar Que cantar, siempre cantar No hay cosa más maravillosa en el mundo que cantar Cantar, cuates Ponte hasta radiar cualquier canción Y verás que feliz eres Bueno no una cosa que digan Que bruto que feliz va a ser este cuate No, pero más o menos Tú canta y verás En otro día fue mi cumpleaños Y un balón me regaló mamá Yo saqué el balón para presumir Pero muchos niños quisieron jugar No, ese balón es mío No se los voy a prestar Mejor no voy a guardar Mejor no voy a guardar ¿Y ustedes qué dijeron? Ya me lo presto Ok An otro día salí de nuevo Para jugar con mi balón Pero esta vez yo sufrí un revés Me dejaron solo con mi balón Aprendí que en esta vida Todo debo compartir Hay que jugar todos juntos El chiste del juego No son los juguetes El chiste del juego Son los amigos Ahora sí vamos a empezar a jugar ¡Ole! ¡Ole! Espérate, espérate Que ponga el balón No me estás pateando Aprendí que en esta vida Todo debo compartir Hay que jugar todos juntos El chiste del juego, no son los juguetes, el chiste del juego, son los amigos. ¡Ole! ¡Ole, Patis! ¡Yo soy portero, eh! ¡Tú chuta! ¡Ah, chúntame! ¡Ay, no chuta tan fuerte! El chiste del juego, no son los juguetes, el chiste del juego, son los amigos. ¡Jijí! ¡Qué suave, hermano! Mañana después de hacer la tarea, volvemos a jugar. ¡Estás suave! El chiste del juego, no son los juguetes, el chiste del juego, son los amigos. ¡Bueno, Patis! ¡Nos vemos hasta mañana para jugar todos juntos! Esta es la historia de mi vecina, que anda bañera, cría satinas. Tiene un perrito que dice miau, y tiene un gato que dice guau. Eso no es nada, pues mi vecina, tiene gallinas en la cocina. Tiene un perrito que dice miau, y tiene un gato que dice guau. Eso no es nada, pues mi vecina, tiene una llama con su pijama. Guarda el perrito en un cajón, le tapa el pico con migajón. Duerme en la cama, con una rana, y por sombrero, puso un florero. Puso la pene en el barcón, pues ella cree que es un macetón. Todas las noches baña pescado, después lo peina siempre de nado, pone zapatos a sus cien pies y se los pone siempre al revés. Esta es la historia de mi vecina, que anda a bañera, cría sabinas, tiene un perrito que dice miau, y tiene un gato que dice guau. Eso no es nada, pues mi vecina tiene una llama con su pijama, va a dar perico en un cajón, le tapa el pico con mi gajón. Híjole, como ven a mi vecina, le faltaba un tornillo aquí en la cabeza verdad, ya me voy patis, ya me voy, porque fíjense que dejé a mi pingüino azoteándose y un changuito en el refrigerador, así que me tengo que ir eh, después les cuento más de mi vecina, ¿sabes? Ahí nos vemos patis, cuando mira yo, no sé. Cuando el pino se viste de blanco, y si enojas el choto está. Cuando el tronco se enciende y su llama, nos calienta en el hogar. Canta la Navidad, llega la Navidad, llega la Navidad, llega la Navidad, cuanta felicidad. Cuando ya la cigüeña se ha ido, y la torre sin nido está. Cuando copos de nieve han caído, alfombrándonos la ciudad. Canta la Navidad, llega la Navidad, llega la Navidad, cuanta felicidad. Cuando el árbol te espera, se llena. Y sus luces se encienden ya, el aroma que el pino despide, nos inspira para cantar. Canta la Navidad, canta la Navidad, cuanta felicidad. Canta la Navidad, canta la Navidad, cuanta felicidad. Canta la Navidad, cuanta felicidad. Canta la Navidad, cuanta felicidad.